El equipo está concentrado, sabemos la importancia y la magnitud que tiene el partido de mañana. Tenemos que salir a sumar de tres en casa. El acompañamiento del hincha siempre es muy importante, imagen de estos partidos que se está jugando algo aparte. Yo creo que se va a sentir un poquito la diferencia, sin embargo sabemos que siempre nos estarán apoyando desde la casa. Sí, pues como te digo, gracias a Dios hemos sacado dos empates por fuera, que en las dos plazas será demasiado difícil para muchos. A nosotros también por ahí un trago amargo de que el último partido pudimos haber sacado la victoria, pero pues los puntos de visitantes siempre son importantes. Lo más importante es sumar y mañana, sea como sea, el equipo está comprometido para salir por esos tres puntos. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial. Bueno, sí, hemos jugado dos partidos por fuera. Inicialmente dentro de nuestro proyecto, nuestra planificación de lo que iban a ser estos dos partidos, teníamos el sumar, sumar en los dos. O sea, éramos conscientes de que estábamos enfrentando a dos rivales que tuvieron una pretemporada mucho mejor que la nuestra, mucho más larga, digámoslo así. Los dos equipos que hemos enfrentado nos deben llevar alrededor de unas 16, 18 sesiones de entrenamiento por delante. Tal como se dio el partido el otro día en Valledupar, pues al jugar con un hombre más, obviamente nuestras respiraciones eran sumar los tres puntos. Desafortunadamente no se dio, pero sigue todo dentro del plan que habíamos planificado. Ahora viene el partido de casa contra un Fortaleza líder, un equipo que ha sumado de a tres, que viene jugando bastante bien. Vamos a estar jugando en casa, desafortunadamente sin la presencia del público, que siempre es muy importante para la institución, para el club, para los jugadores en cancha, el apoyo que reciben. Va a ser un partido como los de pandemia, pero tenemos que aún así ser superiores a Fortaleza, respetando mucho al rival, respetando a un rival que por algo ha sumado seis puntos. No debemos olvidar eso. En cuanto a los aspectos tácticos, de las cosas que han ocurrido, hay unas cosas a favor y hay otras cosas a corregir. A favor hemos hecho cinco goles en los primeros dos partidos. Somos de los equipos que más han marcado gol. También tenemos en contra que es el equipo que más le han hecho. Hemos hecho cinco, nos han hecho cinco aspectos a corregir, a mejorar. Luego en cuanto a la parte táctica, el equipo ha ido creciendo, el equipo ha ido mejorando bastante. En eso que es muy importante encontrar la compenetración de unos jugadores con otros. Esas micro sociedades que son las que hacen que un grupo o que un equipo asume de que ese entendimiento, esa superioridad socio-afectiva que se busca. Muchas veces no coinciden los mejores jugadores en cancha, sino los jugadores que mejor tienen esa capacidad socio-afectiva, esa capacidad de coordinar y generar acciones ofensivas, tanto defensivas. Otro aspecto importante, que lo hablamos y lo trabajamos en pretemporada, es conseguir que el equipo no dependa solamente de los delanteros para marcar gol. Y es algo que hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos conseguido. Han marcado jugadores de otras líneas y de otras formas distintas, todas formas distintas de conseguir el gol, que eso habla de nuestra variabilidad, de las cosas que se han ido buscando y trabajando en el entrenamiento. A corregir aspectos de la pelota quieta, desatenciones, desconcentraciones, coordinaciones por esa misma parte de lo que es la lectura del juego en un momento determinado, la reacción a la pérdida, sacar el balón de la zona de recuperación. Recuperamos, hay que sacarlo inmediatamente al costado para que el rival no tenga la opción de presionarnos allí mismo y de quitarnos el balón cuando acabamos de recuperarlo y empieza el bloque a abrirse y a ir hacia adelante. Ese es un momento muy sensible en la recuperación, que si se pierde casi siempre suelen ocurrir este tipo de goles. En líneas generales, contentos con lo que va, como el equipo va trabajando en el día a día, contentos con la incorporación de nuevos jugadores, ya va a aparecer Haaland, Castillo va a ir cogiendo su nivel, se va a ir compenetrando a lo que es el juego del equipo y cada vez va a ir apareciendo un bloque más sólido en lo ofensivo, en lo defensivo, en la pérdida, la pelota y en la recuperación. Son aspectos en los que estamos trabajando incidiendo mucho, así mismo como en la pelota quieta, corrigiendo que hay goles que no nos pueden volver a hacer, no nos pueden volver a ocurrir. Tenemos que capitalizar la experiencia de las cosas que nos han ocurrido, que no han sido favorables para nosotros y crecer sobre ellas. Sí, pues, todo el equipo está concentrado, sabemos la importancia y la magnitud que tiene el partido de mañana. Tenemos que salir a sumar de tres en casa. Sí, pues, el acompañamiento del hincha siempre es muy importante y más en estos partidos que se está jugando algo aparte y, pues, yo creo que se va a sentir un poquito la diferencia. Sin embargo, sabemos que siempre nos estarán apoyando desde la casa. Sí, pues, como te digo, gracias a Dios hemos sacado dos empates por fuera, que en las dos plazas será demasiado difícil para muchos. A nosotros también por ahí un trago amargo de que el último partido pudimos haber sacado la victoria, pero, pues, los puntos de visitante siempre son importantes. Pues, lo más importante es sumar y mañana, sea como sea, el equipo se ha comprometido para salir por esos tres puntos. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial. Bueno, sí, hemos jugado dos partidos por fuera. Inicialmente, dentro de nuestro proyecto, nuestra planificación de lo que iban a ser estos dos partidos, teníamos el sumar, sumar en los dos. O sea, éramos conscientes de que estábamos enfrentando a dos rivales que tuvieron una pretemporada mucho mejor que la nuestra, mucho más larga, digámoslo así. Los dos equipos que hemos enfrentado nos deben llevar alrededor de unas 16, 18 sesiones de entrenamiento por delante. Tal como se dio el partido el otro día en Valledupar, pues, al jugar con un hombre más, obviamente, nuestras respiraciones eran sumar los tres puntos. Desafortunadamente no se dio, pero sigue todo dentro del plan que habíamos planificado. Ahora viene el partido de casa contra un Fortaleza líder, un equipo que ha sumado de a tres, que viene jugando bastante bien. Vamos a estar jugando en casa, desafortunadamente sin la presencia del público, que siempre es muy importante para la institución, para el club.